Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como ven, en este video vamos a hacer otra vez, lo tuve que regrabar porque como dije en un video anterior, se había dañado el SSD de mi PC y tuve que comprar otro, ya que sin esto, como quien dice, no funciona a todo su potencial. Así que vamos a hacer esto otra vez, o sea, el unboxing, lo van a ver, pequeñas pruebas de audio. Bueno, será una prueba directa ya con lo que tengo configurado del micrófono. Así que vamos con este video de unboxing y prueba del micrófono de condensador Fifine T669. Así que vamos allá. Bueno amigos, ahora vamos con el unboxing y vamos a proceder a abrir la caja. Como vemos aquí, en la caja nos vendrán las siguientes cosas. Vendrá con su filtro antipop, nos va a mostrar los manuales y también todos los accesorios que iremos viendo. Cabe mencionar que hay otro micrófono que se le parece a este, el cual es el K669, que la única diferencia que va a tener en comparación a este es que aquel va a traer un mini trípode y este no viene con más cosas. O sea, este viene con su filtro antipop, su adaptador araña, algo así que le dicen araña, porque ahora mismo no me acuerdo, como ven, es todo esto que tenemos aquí. También tenemos la espuma, también tenemos el brazo y el cable para poderlo poner. Y también nos viene con el mini trípode, cosa que el otro también trae aparte de la espuma. Así que esto es todo lo que podemos ver en la caja, así que vamos ahora con esas mini tomitas épicas de cuando ya lo tenemos montado y todo eso. Ah, bueno, mentira, vamos con el montaje. Como ven, amigos, aquí procedemos con el montaje. Como ven, fácilmente colocamos esta pieza sobre la mesa, elegimos en qué parte la vamos a colocar. Ya luego, cuando la tengamos bien puesta, por ejemplo así, chequemos que esté bien fija en la mesa, comenzamos a apretarla de modo que ésta quede bien fija en la mesa para que no se nos caiga el micrófono. Como ven, ahí la estoy apretando. Ya luego de haberla apretado, vamos a lo que es colocar el brazo. También tenemos que mover esa pequeña rosca ahí para poderlo introducir. Y también lo vamos a apretar ya para que éste no rote de lado y lado, a no ser que nosotros no queramos. Como ven, está así fácilmente. Y como ven, todas las partes son ajustables. Tienen como pequeñas llaves para irlas ajustando o desajustando conforme a nuestra necesidad. Ahora vamos a poner el soporte de araña. Ahora sí lo dije bien. Para poder colocar nuestro micrófono fácil y sencillamente. Cabe mencionar que ya yo tenía cierto tiempo probando este micrófono. Como dije en la introducción, tuve un problema con mi PC y tuve que quedarme sin PC durante una semana. Y que ya el video de esto lo tenía listo, pero se perdió en todo eso. No lo guardé en la nube como suelo recomendar la nube. En este caso no lo usé. Como ven, ahí estoy colocando el soporte de araña. Fácilmente le damos sus vueltas hasta que quede bien fijo. Como ven, también tiene una llave aquí para decidir qué tanto podemos doblarlo. Así que vamos a colocarlo fácilmente en posición a la cual nos quede perfecto nuestro micrófono. Ahora aquí viene otra parte que es donde vamos a colocar el micrófono. Que como ven, viene con el soporte para el mini trípode. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es girar una rosca que tiene abajo y quitaremos el soporte para el mini trípode. Y acomodaremos nuestro micrófono en lo que es el soporte de araña. De modo que fácilmente nos quede bien puesto y no tengamos ningún problemita. Para eso quitamos la rosca, ya que la rosca nos va a servir para colocarlo allá en el soporte de araña. Cabe mencionar que ahora mismo también estoy utilizando el micrófono. Así para que más o menos vayan oyendo. Como quien dice, ya le estoy dando el test desde ya. Para que vean cómo más o menos se va oyendo el micrófono. Ya luego, después de un par de tomas. Luego de haberlo puesto, ahora sí van las tomitas. Los estaba engañando. Como saben, siempre veo esto y lo voy narrando conforme lo voy haciendo. Y uno a veces se puede equivocar porque como dije, ya eso estaba grabado. Lo estoy regrabando y suele ser un poco aburrido regrabar el material. Pero todo es por ustedes. Y que quería compartirle este mic que tan solo me costó 76 dólares en Amazon. Que el link de la compra lo dejaré allá en la descripción del video. Para que vayan a comprárselo si les hace, si puede ser útil. Y como ven, suena bastante bien. Y como ven, suena bastante bien. Y como ven, suena bastante bien. Bueno amigos, como ven, ahora estoy grabando el audio con Audacity. Ya que así sería un poquito más limpio. Para que vean lo que más o menos estamos grabando. Sé que esta vista no es muy buena. Pero es para que más o menos vean como yo tengo el mic configurado. Como ven, aquí tiene su filtro antipode. Tiene su espuma. Y también como más o menos tengo el botón del volumen. Casi ahí no se ve. Pero vamos a ver si le hago un ajuste. Bueno, ahí más o menos se ve. Pero sería bueno poner la linterna. Así que dejan un segundo y enciendo eso. Como ven amigos, ya la encendí. Para que vean más o menos dónde tengo configurado el botón. Y lo otro que les voy a enseñar es qué configuración de audio tengo. Como ven, ahí tengo un poquito de reflejo. Pero espero no lo estén mirando mucho. Vamos ahora a revisar la configuración de sonido. Para que vean más o menos cómo es que yo tengo configurado el micrófono. Así que vamos allá. Como ven, aquí tenemos el micrófono seleccionado. Y aquí es como tengo el volumen. Como ven, la ganancia es lo que se maneja desde afuera del micrófono. Lo primero que les acabo de enseñar. Y aquí simplemente le subimos el volumen. Como ven, fue fácilmente subir el volumen. Así que como ven, esta sería la prueba de audio. Y más o menos es así que voy grabando las cosas como las voy haciendo de ahora en adelante. Sé que les debo un video, un día de esto, de cómo es mi setup. O sea, más o menos lo han visto en los pocos videos que he hecho. Pero todavía no lo tengo completo, por así decirlo. Me falta cambiar los periféricos. O sea, el teclado y el mouse. También la silla que es chafa. Pero ya más o menos cuando lo tenga. Digamos que está un 80%. Le falta un 20%. Ya cuando tenga el teclado y el mouse. Que eso lo iré pidiendo creo que pronto. Bueno, me convino ahora a hacer el video otra vez. Ya cuando lo tenga listo, también haré un unboxing de esto. Y les mostraré cuáles periféricos compré. Y en qué precio más o menos los encontré. Ya que últimamente estoy comprando todo en Amazon. Ya que tengo más viabilidad ahí. Y me suele llegar rápido. Así que ya esto es todo por este video. Si te gustó el micrófono, ya sabes. Lo puedes comprar. Link en la descripción del video. Y también no olvides comentar qué te parece el video. Compártelo con más gente. Si tienes algo más que aportar sobre este micrófono que yo no haya dicho. Por favor, lo dejas en los comentarios. Y hasta un próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para más videos como estos. Así que, adiós. No olvides suscribirte y activar la campanita para más videos.